Bueno, lo interesante aquí es que quien era el candidato ideal, quien era el engreído de César Acuña Peralta en la elección anterior para la mesa directiva, Eduardo Salguana, ha dicho que Alejandro Soto no puede tapar el sol con un dedo. Ha dicho que él espera que se recopile toda la información para que el nuevo presidente del Congreso sustente que efectivamente no tiene denuncias. Y textualmente se ha preguntado, decir que no existen es complicado, es de día y no se puede tapar el sol con un dedo. Escuchemos. Los congresistas si algo tenemos que hacer para recuperar la imagen del Parlamento es trabajar más. Y eso implica estar acá permanentemente. ¿No se le ha iniciado negando las denuncias que tiene, las carpetas fiscales? Usted mismo había recomendado que él tenía que explicar. La explicación es que no existen para él. Tengo entendido que él está recopilando toda la información documentaria para entregar a los medios de comunicación. Espero que lo haga. ¿Es decir que no existen? No, eso es complicado. Pues no, o sea, está hoy de día, ¿no? Y no se puede tapar el sol con un dedo, como se... Interesante. Hay un clima de armonía y unidad, ¿no? Al interior de Alianza para el Progreso. Obviamente, Salguana no parece tan feliz de que hayan elegido al señor Soto, el de la pensión.